Patear los hombres o las mujeres que vengan a zapatear Los hombres o las mujeres que vengan de par en par Aquí demuestras quien eres, aquí demuestras quien eres Cuando empiezas a sudar Cuando empiezas a sudar Se sienten los pies ligeros Cuando empiezas a sudar Se sienten los pies ligeros Comienzas a apudenciar Escuchas también tus versos Escuchas también tus versos Que te invitan a bailar ¡Gracias!